Cipotes, bienvenidos a otra entrega. Muchas gracias por atender rápidamente el llamado de la notificación. El día de ayer la empresa privada, la ANEP, le envió un comunicado al presidente de la República, una petición. Esto fue publicado mediante su red oficial de Twitter. Ellos dicen lo siguiente, comunicado ANEP, dos puntos. Sector privado solicita ley que permita atender simultáneamente la pandemia y la reapertura de la economía de manera ordenada. Esta es la descripción del tweet, pero aquí podemos ver nosotros el comunicado completo. Un comunicado que en síntesis lo que está pidiendo es que el presidente de la República, como podemos ver nosotros en la parte superior, sancione no ley, sino que el decreto que impulsaron los parlamentarios y que recientemente fue superado un veto presidencial. El cuerpo de este comunicado dice de la siguiente manera. Los representantes de nuestras gremiales empresariales que asisten a la mesa técnica convocada por el gobierno de la República reiteraron la buena voluntad del sector privado de trabajar de la mano para definir políticas públicas que ayuden al país y a todos los salvadoreños a salir adelante. También expresaron el interés de nuestros asociados en regresar lo más pronto posible a las actividades productivas con las medidas sanitarias necesarias para prevenir el riesgo de contagio en los centros de trabajo. Si bien reconocemos el interés prioritario de salvaguardar la salud de todos los salvadoreños, estamos convencidos que sí se puede encontrar un balance entre el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Por lo tanto, hacemos un llamado al órgano ejecutivo a colaborar con el órgano legislativo y sancionar una ley que permita contar con un marco jurídico para atender simultáneamente la pandemia y la reapertura de actividades de una forma ordenada. San Salvador, 12 de junio del 2020. Pero en síntesis, aquí lo que está pidiendo la ANED es que el presidente de la República sancione el decreto legislativo, porque todavía no es ley, porque para ser ley tiene que ser sancionada por el presidente de la República. Pero más recientemente, el día de ahora, la ANED también lanzó otro comunicado y es el siguiente hace cuatro horas. Un dato muy interesante que aquí ellos no están diciendo que se necesita una ley integral, sino que necesitan que se apruebe el decreto legislativo que recientemente les acabo de comentar a ustedes. Hace aproximadamente dos días los diputados superaron un veto presidencial. Pero veamos qué es lo que dice este nuevo comunicado. Gremiales y empresariales piden al gobierno acatar la resolución de la sala. Hemos asistido a la convocatoria del gobierno a una mesa técnica de reactivación, con la voluntad de trabajar juntos para defender la salud y la vida, y al mismo tiempo proteger los empleos y el bienestar de las familias salvadoreñas. Venimos insistiendo en la necesidad de un plan de reapertura gradual y ordenada que permita a todos los salvadoreños regresar a sus actividades productivas sin riesgo de contagio y evitando una bruta salida de toda la población. Sin embargo, no podemos acompañar medidas que dependan de la discrecionalidad y arbitrariedad de ningún funcionario. Necesitamos reglas claras. Tal como lo establece la Constitución, cualquier regulación que pretenda restringir la libertad de circulación y la libertad económica debe estar prevista en un decreto legislativo y no en un decreto ejecutivo, en pleno cumplimiento de la resolución de la Sala de lo Constitucional. Por lo anterior, hacemos un llamado al presidente de la República a sancionar un decreto legislativo que establezca el protocolo sanitario que debemos cumplir y el plan de apertura gradual de actividades. De lo contrario, la negativa del presidente estaría poniendo en riesgo la misma salud de los salvadoreños. Esto fue publicado el día de ahora, hace aproximadamente cuatro horas, como les estoy comentando a ustedes. ¿Y por qué la ANET pidió el día de ayer que el presidente sancionara y ahora le está advirtiendo que no incumpla una resolución de la Sala? Porque el presidente de la República hasta el día de ahora no ha sancionado el decreto legislativo y ahora se vence el plazo que dio la Sala para que el Ejecutivo y el Legislativo se pusiesen de acuerdo. Pero fíjense que sobre esta misma información resulta que Mario Ponce publicó una imagen a donde podemos ver con cuántos votos se superó este veto presidencial. 58 votos a favor y queda más que claro que la inmensa mayoría son del Partido Arena, del Partido FM Arena votaron todos sus diputados. También votaron algunos diputados del Partido PCN, del Partido PDCN y el Independiente. Pero ojo, Mario Ponce, aquí lo podemos ver, el 1 no votó. Él dijo lo siguiente, yo no voté por superar el veto presidencial y eso lo aseguré ayer por la mañana. No podía votar por algo que ya la Sala había expulsado. Mi actuación será siempre apegada a la Constitución del Estado. No firmé también el dictamen. Pero sobre sancionar esta ley que ha dicho el presidente de la República recientemente sabiendo que el día de ahora se vence el plazo. Pues bueno, al ver las redes sociales del presidente podemos ver que no ha dicho absolutamente nada sobre este tema. Lo único que se está haciendo es retuitear algunos tweets publicados por Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, a donde Romeo Rodríguez dice lo siguiente. Y como última línea de trabajo en el gran hospital, en el CIFCO, ya colocamos los tanques de oxígeno para garantizar la atención para mil pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Algo nunca antes visto próximamente. Aquí podemos ver los enormes tanques de oxígeno que se están, que mejor dicho, ya se colocaron en el CIFCO para atender a mil pacientes. Pero bueno, pasaré a más noticias. Fíjense que Michelle Sol, ministra de Vivienda y presidenta de Fonavipo, acaba de informar de lo siguiente. El costo de la vivienda sí es de 10 mil, pero hay que tomar en cuenta que adicional se tiene que sumar el costo de terracería, estudio de suelo, pozo de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, etc. ¿A qué se refiere Michelle Sol? Pues bueno, veamos este artículo publicado por Última Hora de C.O.V. Gobierno invertirá 7.2 millones en proyectos para 112 familias que perdieron sus casas por las lluvias. Recuerden que recientemente El Salvador ha sido azotado por una depresión tropical que cobró varias vidas y también mucha infraestructura. Mediante la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia se lee lo siguiente. La ministra Michelle Sol detalló que el complejo habitacional La Bretaña beneficiará a 112 familias con una inversión total aproximada de 5.2 millones. Además, ANDA proveerá un pozo de agua por 500 mil, así como una planta de tratamiento de aguas negras por 1.5 millones de dólares. Hay que recordar que el presidente de la República dijo cuando se encontraba en emergencia El Salvador por las tormentas, de que el gobierno iba a darles viviendas, casas a aquellas personas que lo habían perdido todo. Y acá lo que está haciendo Michelle Sol, la ministra de Vivienda, es confirmar que el gobierno invertirá para darle casas a estas personas. Pasaré a más información. Fíjense que Gustavo Escalante, el diputado disidente del Partido Arena, informó de lo siguiente el día de ayer. Ayer solo mencioné que ya casi tengo lista la reforma a la ley de imprenta y ya me amenazaron con quitarme el curul. Miren cómo tiemblo, dijo Gustavo Escalante. Hay que recordar que los periódicos no pagan impuesto y esto desde el año 50 aproximadamente. Bueno, mejor hecho, por una ley de allá por los años 50. Ante ese tuit, Mónica Tarep publica lo siguiente. La ley de imprenta permite a los periódicos no pagar impuestos. Son negocios como cualquier otro. Si el ciudadano común los paga todos los años, es justo entre mayúsculas que los grandes capitales sean sometidos al mismo proceso fiscal. Una iniciativa de esta índole es entre mayúsculas necesaria. El visto bueno a esta medida no se ha hecho esperar. Pasaré a más información y esto ya en referencia a las declaraciones que dio ayer el presidente del nuevo partido en nuestro tiempo y exdiputado del partido Arena. Como recuerdan, él solicitó un proceso de antejuicio en contra del presidente Nayib Bukele. ¿Cómo reaccionó Rolando Castro, ministro de Trabajo? Él dijo lo siguiente. Dos cosas, dos puntos. Uno, es tan ínfima su presencia política y la de su partido que quiere realce. O, número dos, en realidad están tramando en El Salvador un golpe de Estado contra el presidente Nayib Bukele. Personalmente, creo que un niño ingenuo en política participa en reuniones de alto nivel y lo dice acá Rolando Castro en el segundo tweet y conoce de algunas tramas. No logra controlar sus emociones y conecta lo que sabe con sus deseos y lo publica. Es tan fácil unir esta declaración pública con varias acciones que se observan en el ambiente, las cuales escribiré una de ellas. Concepto de dictador, abro hilo. Vamos a ver. Número dos, rompimiento de la cuarentena. Tres, negar los recursos para enfrentar emergencia. Cuatro, atar de manos al gobierno de forma legal. Cinco, gremio empresarial atacando. Seis, universidades pide investigar. Siete, pidiendo explicación médica del presidente. Ocho, alianza FMLN Arena. Nueve, demandas y lo dice. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. Número diez, parte de medios de comunicación en campaña abierta contra el GOES y otras cosas más que están en investigación a punto de confirmar. Me lleva a una conclusión. Hablaron frente a Johnny Wright y concluyeron que están derrotados en las elecciones y solo les queda ese camino. Vamos a ver. No estarían haciendo toda esa coordinación y estructura tan grande con todos los actores que siempre han manejado este país como su propia hacienda, si no tuvieran una trama preparada. Les conocemos y con lo publicado de Johnny Wright se les cae totalmente su estratagema. Declaraciones del ministro de Trabajo Rolando Castro. Pero también saben ustedes quién reaccionó. Giovanni Galeas. Él dijo lo siguiente y siempre sobre este mismo tema. Aquella pitadera se diluyó en nada porque para todo un pueblo el ruido de un grupito equivale al silencio. Pero si Javi y Johnny usan los millones de Taiwán y Cell para un golpe la respuesta será inmediata y fulminante. Declaraciones bastante bastante serias las que ha dado acá Giovanni Galeas. Pero veamos más información ya que él publicó otros tuit. Vamos por ejemplo veamos este. Ante una amenaza real se actúa y punto. Pero si solo se trata de un berrinche más bien sentimental de dos señoritos despechados, histéricos e inmensamente solos no te preocupes ríete nomás y vuelve a lo importante dijo Giovanni Galeas. Veamos este otro que mandan a decir los señoritos que tan solos no están y tienen al vigoroso apoyo de un psiquiatra loco un prófugo de la justicia tres tristes curas catorce abogados a sueldo cuatro columnistas ilegibles y cinco partidos ya difuntos. Declaraciones de Giovanni Galeas luego de las declaraciones de algunos integrantes de la oposición que están pidiendo la destitución del presidente de la república Nayib Bukele. Pero hasta aquí llega mi informe me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les he presentado recuerden que es importante dejar su buen like y compartir para que llegue a más personas y aquellos que llegaron hasta esta parte del video y no se han suscrito pues bueno se les invita a suscribirse para que YouTube siempre los alerte de nuevo video. No se pierdan información importante de lo que está aconteciendo en territorio nacional en territorio 503 y ya sin más que decir nos vemos mañana en otra entrega informativa.